ok este es el vídeo número 516 del curso de proyectos de software estamos en la ruta en la ruta que nos permite hacer un ingreso a un parqueo en este caso el ingreso como comentábamos ayer es tener en cuenta los arrendamientos que puede tener un vehículo ok entonces en la vista en esta vista cuando realicemos un ingreso para un vehículo nosotros ayer creamos un arrendamiento aquí en la tabla arrendamiento claro este que va desde el 13 de octubre de 2024 al 14 de noviembre de 2024 es básicamente un mes vale entonces necesitamos verificar cuando se realice el ingreso de ese vehículo comprobar si existe un arrendamiento entonces dentro de esta ruta dentro de esta operación de ruta podemos hacer lo siguiente en módulo ocupado bueno está la verificación de módulo ocupado bueno si el vehículo si el vehículo ya se encuentra para ya se encuentra en el parqueadero esto sucede cuando buscamos aquí el vehículo se encontró en la base de datos luego buscamos si dentro del parqueadero ya está ese vehículo ya está ese vehículo listo entonces luego podríamos hacer otra validación otra validación aquí mismo vamos a ver si vehículo se encontró hacemos lo siguiente preguntamos si tiene un arrendamiento el vehículo tiene un arrendamiento le vamos a ver buscamos en la base de datos si tiene un arrendamiento y necesitamos leer la fecha actual fecha actual la obtenemos de daytime now aquí podemos hacer lo siguiente a ver existe el vehículo tiene un arrendamiento activo básicamente con la fecha listo es none bueno aquí puede encontrar cualquier arrendamiento podemos decirle que sea el último arrendamiento buscar el arrendamiento más reciente del vehículo con esta con esta expresión entonces qué pasa buscamos dentro de la tabla buscamos dentro de la tabla arrendamiento el vehículo que tiene ese id y lo ordenamos de forma descendente por la fecha final del arrendamiento así exactamente por este atributo el de fecha fin fecha fin si está presente preguntamos si la fecha actual si la fecha actual es mayor arrendamiento fin básicamente entregamos este objeto jason con status en warn y el mensaje el arrendamiento del vehículo ha finalizado ok 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 es not si ha sido pausado entonces podemos retornar aquí fecha actual podríamos hacer este retorno también es warning el arrendamiento del vehículo se encuentra en pausa son varias condiciones las que se deben realizar ok ok bueno entonces se encontró el arrendamiento otra aquí básicamente hacemos un return indicando lo siguiente el vehículo el vehículo se encuentra el vehículo esto sería subsex el vehículo cuenta con un arrendamiento activo puede ingresar al parqueadero podemos dejar ese mensaje y básicamente ahí ya terminaría esa operación esa operación esa operación de ruta bueno por ahora dejemos de esa manera escribamos aquí validación de si el vehículo tiene un arrendamiento activo ok podemos hacer esta verificación inclusive nos vamos a la vista de parqueos aquí en parqueos esto no lo necesitamos ahora este de ver cliente este es el de ver vehículo ya ver cliente retirar vehículo eso tampoco update timer básicamente necesitamos la función de ingresar vehículo es esta es esta donde está el nombre aquí el modal aquí está cuando se hace clic en el botón ingresar debe seleccionar una opción tan 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 aquí se llama ingresar la ruta ingresar que es esta misma es esta misma una ruta de tipo post en warning aquí se muestran los mensajes voy a cambiar algo aquí el status voy a dejar arrendamiento else if aquí que sea arrendamiento cambiamos esto advertencia esto no es advertencia sino mensaje es tipo success y aquí se muestra el mensaje que sería este después debe ocurrir deben ocurrir estas operaciones que es ocultar el modal agregar el vehículo en la tabla estas verificaciones las realizaremos las efectuaremos en el siguiente video antes un commit ajustando la interfaz gráfica de usuario para para comprobar para comprobar si el vehículo existe el vehículo tiene un arrendamiento ok subimos esos cambios al repositorio remoto dejamos hasta aquí adiós